Mira Bartol, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, cómela y para tu gasto, guárdame el resto para echarle una típula El dinero que yo gano, domicito te lo doy, te doy pesos sobrepeso mientras va a llegar a dos Uno aparece en mis centavos, y los gastas en el horror, y un pio rezo no es muy rico, por ser dispi y pagador Mira Bartol, ahí te dejo estos dos pesos, y ya no me oyes, pagas la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, cómela y para tu gasto, guárdame el resto para echarle una típula Si te alcanza pa' la tiada, con el poque de un jardón, tienes peso sobrepeso aunque pase de deudor Guárdate algo pa' mañana, hoy hay un peto observador, y ya verás como te ahorras pa' un abrigo de visión Mira Bartola